La Paz del Señor permanezca con ustedes, hermanos. Estamos en torno a esta tercera semana del tiempo de Pascua, contemplando a Jesús resucitado para nuestras vidas. Dispongámonos entonces a participar de la escucha del Evangelio tomado según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues ya murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando ya a la cúspide de este gran discurso del pan de vida, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Estamos ahora en torno a los versículos 52 al 59. Y nos vamos dando cuenta entonces, hermanos, de la grandeza, pero a la vez de la exigencia del camino cristiano. Y algo muy hermoso que descubriremos a la luz de la Sagrada Escritura y del camino cristiano es, Dios, hermanos, que es infinita misericordia, tampoco nos ha engañado. Y él nos ha dicho que el camino cristiano sin duda va a ser algo muy difícil, algo muy incomprendido. Algo que muy poco se entenderá. Y es lo que vemos en la realidad. ¿Quiénes, hermanos, y cuántos hay de los nuestros que no entienden, por ejemplo, el don sagrado de la Eucaristía? Cuando no se comprende entonces la grandeza de Dios, pues se comienza a hablar mal de ello. Y Jesús va tratando de enseñarnos y explicarnos todo aquello que necesitamos para progresar en nuestra vida cristiana. Y a lo largo de esta semana nos ha venido explicando esa necesidad que existe de comulgar el cuerpo de Cristo. Para que yo sea uno, dice, con mi Padre y yo somos uno. Cuando nos acercamos a comulgar, hermanos, como dice aquel canto, porque tú y yo somos en él un solo ser. Y a través de la comunión, hermanos, nos convertimos en Cristo. Nos convertimos en aquellos portadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo María Santísima? Después del anuncio del ángel, ella se convierte en portadora de Cristo y va a comunicar ese mensaje a su prima Santa Isabel. Digo de manera, hermanos, recordemos, cada vez que comulgamos, nos convertimos también en portadores de Cristo. Que cada comunión, hermanos, sea para nosotros motivo de fortaleza y motivo de unión con Jesucristo. Y por supuesto, con nuestro Padre Dios. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.